hola como están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros noticias de venezuela nicolás maduro está en un callejón sin salidas y se le están cerrando todos los caminos el gobierno interino de venezuela presidido por juan guaidó ha venido realizando una serie de conferencias con el presidente hispanos americanos para conocer las experiencias de transiciones políticas pacíficas hasta ahora han tratado los casos de españa 1975-1982 y uruguay 1980-1985 así como el proceso de paz en centroamérica 1983-1987 los exmandatarios felipe gonzález de españa julio maría sanguinetti de uruguay y óscar áreas de costa rica coinciden con cada transición y tiene perfil propio y muy variado responden a la realidad histórica de cada país todos coincidieron que durante la transición pacífica coexisten formas del régimen anterior en la medida en que el viejo orden dictatorial es sustituido por un nuevo un nuevo gobierno democrático producto de la consulta popular libre además se desprende de la conversación con los tres políticos que la transición pacífica requiere de perseverancia de paciencia y de la construcción de consensos para la salida negociada ordenada que permita generar confianza a los que van y a lo que se van porque todo excluido se convierte en un enemigo de la pacificación allá recordó que el caso de nicaragua daniel ortega aceptó el plan de paz porque estaba contra la pared o firmaba el plan y se comprometía a unas elecciones supervisadas por el centro carter la oea y la ong del mundo o los rechazaba y continuaba la ayuda de eeuu a la contra y cada día que pasaba nicaragua era más pobre gastaba 25 por ciento del producto interno bruto en mantener una guerra interna ha señalado sanguinetti dijo que las sanciones han sido importantes para llevar al régimen y regímenes dictatoriales a negociar una salida rememoró que el gobierno de jimmy carter en 1977 en 1981 aplicó sanciones económicas contra el régimen cívico militar uruguayo por las violaciones de los derechos humanos esto provocó el estancamiento económico un proceso inflacionario y la crisis financiera de la república oriental lo que erosionó el apoyo político del que gozaba la dictadura en venezuela la política de máxima presión del gobierno de los eeuu de donald trump está reduciendo cada vez más los flujos de divisas formales y legales que permiten el apalancamiento de nicolás maduro en el poder después de 16 meses de las sanciones a la estatal petrolera pedevesa y tres meses a la rusa rosnev usada por maduro para comercializar el crudo venezolano e importar gasolina los ingresos netos por las exportaciones de petróleo han caído 80 por ciento de 500 millones de dólares en febrero a 100 millones de dólares en mayo una de las causas es que los armadores han dejado de ir a venezuela para evitar las sanciones impuestas por el departamento del tesoro de estado de los eeuu a pedevesa lo que ha traído como consecuencia la reducción del volumen de venta del crudo venezolano otras razones que han impactado en la disminución de divisas son la caída del precio del barril de petróleo por el efecto de la pandemia confinamiento y el descuento por lo que significa asumir el riesgo para burlar las sanciones estadounidenses el mes pasado el ingreso neto diario fue de 3,1 millones de dólares adicionalmente las reservas internacionales del banco central de venezuela reportan un ingreso mensual de 112 millones de dólares en mayo apenas para cubrir el 10 por ciento de las importaciones de bienes requeridas mensualmente en el año 2019 de mantener y profundizar esta política de máxima presión durante los próximos meses maduro enfrentará una situación crítica para sostener los grupos que lo sustentan en el poder esta situación podría llevarlo a buscar una salida negociada asimismo el tiempo para la negociación podría acortarse si ocurre la extradición a eeuu de su testaferro al extract detenido en cabo verde como corolario oscar arias confirmó que el trabajo para construir una transición pacífica hacia una democracia es muy arduo porque los dictadores lo que saben es aferrarse al poder además dijo que es lo que el gobierno de cuba le está diciendo todos los días a maduro y agregó que para lograr la salida negociada en venezuela se necesitan un grupo de apoyo internacional debe estar involucrada la oea y contar con el soporte no sólo de los 60 gobiernos que le reconocen a juan guaidó como presidente interino sino de 120 a 180 países el apoyo internacional y los organismos internacionales es vital para darle credibilidad a un gobierno de transición aseguró que cuba va a oponer a todo lo que sea una elección libre es una realidad con la que hay que trabajar nicolás maduro está cada vez más contra la pared por la política de máxima presión del gobierno de donald trump una medida que debería mantenerse en todos los frentes para lograr la salida negociada que recomiendan los ex presidentes cambiando de noticia en eeuu subastan el combustible que se dirigía a venezuela tras la orden de un juez en houston las autoridades de los eeuu subastarán los 100 mil 266 barriles de gasolina de alto octanaje para venezuela desde hace dos meses el buque petrolero alquimos con bandera de malta pasa el tiempo frente a la costa de texas ajeno a lo que sucede en un tribunal federal de eeuu como consecuencia de las sanciones que washington impuso a el régimen de nicolás maduro la disputa que no había trascendido hasta ahora tiene todo el drama de una película de piratas una carga costosa maniobras marítimas clandestinas y unas acusaciones de robos en alta mal de un lado están en evangelos marinakis uno de los empresarios más importantes de grecia y propietario de su club de fútbol más exitosos de olimpia cost y el otro magnate de la industria naviera de venezuela wilmer ruperti quien tiene un largo historial de colaboración con el gobierno socialista de venezuela el primer round pareció favorecer a marinakis cuya empresa capital chic management court con sede en el pideo opera alquimos el miércoles las autoridades estadounidenses ofrecieron una subasta en el cargamento del barco en houston 100 mil 266 barriles de gasolina de alto octanaje con un valor aproximado de 5 millones de dólares la subasta ocurre después de que el juez estadounidense lane hughes organizase confiscar el cargamento diciendo que lo que es probable es que hubiera ido a parar a venezuela mientras continúa un proceso de arbitraje sobre un derecho de retención de 1,7 millones de dólares esto demuestra claramente que las sanciones funcionan afirmó russ dallen quien sigue de cerca el tráfico marítimo como director de caracas capital marques con sede en miami si bien pareciera que este propietario hizo las cosas bien hay muchas cucarachas inescrupulosas en la industria naviera dispuestas a hacer negocios con venezuela eeuu ha tratado por meses de frenar los cargamentos de combustible de y hacia venezuela con la esperanza de que eso acelera la caída de nicolás maduro al privarlo de los ingresos petrolíferos que son el principal sostén de su gobierno socialista pero los más perjudicados han sido los venezolanos quien tienen que esperar días para llenar los tanques de sus vehículos por la escasez de gasolina refinada en el país hasta ahora el gobierno de donald trump ha sancionado a más de 50 barcos por violar las sanciones este mes agregó a cinco capitanes iraníes a la lista de individuos a los que no les permitirá hacer negocios con eeuu luego de que maduro apelase a irán para recibir gasolina que cada vez le cuesta más para conseguir